a nuestra secretaria senadora Zapag, que tiene un compromiso también muy importante con el sector, que hemos trabajado de manera conjunta. Muy bien. Sí, Silvia. Gracias, Silvina. Presidenta, felicitaciones. Víctor, también felicitaciones. Y gracias a mi bloque, que nos reconoce nuestro trabajo y cree que podemos seguir adelante con nuestra tarea en este año. Y también a los miembros de la comisión, que nos vuelven a confirmar. Muchas gracias. Bueno, he estado escuchando con mucho interés. Estamos viviendo tiempos de demasiada incertidumbre y de demasiado temor. Y realmente no se entiende muy bien cuando nuestro presidente toma medidas ante una situación que es mucho más explosiva que el año pasado. Es verdad, el año pasado no sabíamos nada, nada de nada, nada. Ahora sabemos un poco, un poco. Sabemos por lo menos cómo nos podemos cuidar. Qué es lo que acelera el contagio. Y bueno, es esto tremendo, ¿no? Porque es tremendo. Y cómo nos cuesta aceptarlo. Que no tenemos que socializar. Si no socializáramos, quizás no nos enfermamos más, pero somos seres humanos. O sea, nos conformamos. No solamente con nuestro físico, sino con nuestras relaciones sociales. Un hermano no es igual al otro hermano. Aunque venga de los mismos padres y esté conviviendo en la misma casa. Pero como sus relaciones son diferentes, sus intereses también van a ser diferentes y su vida también va a ser diferente. Y a nosotros acá nos está pasando que nos están pidiendo un sacrificio tremendo. No poder socializar, no poder abrazarnos, no poder expresar nuestras broncas y no poder expresar nuestras incertidumbres y no poder expresar nuestros amores. Y eso por ahí es lo peor. ¿Cómo que los chicos no socialicen? Hay que buscar las maneras. Pero es evidente que llevarlos al colegio. Quizás en el colegio esté todo muy protocolarizado como para que no haya contagios. De todas formas, vemos que hay contagios. Pero bueno, la cuestión está en el encuentro de los chicos, que es inevitable, a la salida, a la entrada, el transporte, los padres que tienen que llevarlos, que hace que haya más afluencia en las calles. Y yo les digo una cosa, yo tengo 72 años y el año pasado la amenaza era solamente sobre los grandes, que podíamos morirnos. Y la verdad es que no me dio miedo. Pero ahora estoy aterrada de pensar que algunos de mis nietos o de mis hijos puedan enfermarse y que nosotros, por oponernos al gobierno no más, o por esta resistencia natural, porque somos seres sociales, no podamos entender de qué forma nos tenemos que cuidar. Yo creo que necesitamos del aporte de todos sin intereses políticos. Porque la verdad está en juego la vida de la humanidad. Hay países que están desarrollados, ultra desarrollados, Francia, Alemania, y no pueden sostener la vida de sus habitantes. Nosotros que somos del tercer mundo, que tanto ha resiado el mundo contra nosotros, que no nos permite desarrollarnos, bueno, mucho más nos va a costar. Así que yo creo que tenemos que seguir haciendo el esfuerzo, especialmente dentro de esta comisión, señora presidenta. Yo tengo, quiero pedirle que tratemos en el principio también de nuestra acción, no solamente convocar a todas las personas, que nosotros desde la comisión podamos interrelacionarlos. Esta idea del senador Mayán me parece muy buena. Nosotros ya lo habíamos hecho con otras instituciones durante el año pasado. Bueno, yo a Ciencia y Técnica, al ministerio, le pregunté qué leyes nosotros teníamos que desarrollar y hemos trabajado junto con usted, presidenta, en el desarrollo de esas leyes. Y una de ellas, que usted la nombró, es el proyecto 2280 del 20, para poner el desarrollo del acceso al espacio, para que Ciencia y Técnica tenga los recursos necesarios para poner un lanzador, desarrollar un lanzador en nuestro país para estar en el concierto de los países que tienen lanzadores de satélites. Creo que esta es una medida urgente que nosotros tenemos que tomar en este sentido, así que le pido su pronto tratamiento. Ya hay un acuerdo en asesores, faltaría convocar a la comisión de presupuesto, porque se giró el proyecto a Ciencia y Técnica, y ver si podemos avanzar, porque yo creo que no solamente en este tema, pero nosotros tenemos que nuestra función desde la comisión, yo la percibo así, nosotros tenemos que abrir la cancha, allanar el camino, dejar que nuestros científicos y nuestros técnicos puedan desarrollar todas sus potencialidades, porque nuestra vida ahora depende de ellos. Entonces nosotros tenemos que desplegar, o ayudarles a desplegar todas esas potencialidades, para que podamos decir satisfechos a fin de año, bueno, hemos hecho lo que nos competía, lo que era necesario, lo que era urgente en estos tiempos, donde nuestra vida depende del desarrollo de la ciencia, y que necesitamos un desarrollo extremadamente urgente. Bueno, eso, Presidenta, muchas gracias por darme la palabra. Gracias.